Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Ovenside, posiblemente sea ya el último, ¿vale? Posiblemente sea ya el último momento que ponga aquí una cosa, ya. Porque en el anterior habíamos ido con Indrik, habíamos hecho una alianza con Draga, con Rattica, y habíamos, pues, concluido que Ludomir era el que conocía la localización de la espada, lo cual ya lo sabíamos. Entonces ahora tengo que ir con él para poder abrir el sello de la espada y... Me imagino ir a por Bowden, o Baden, ¿cómo se llamaba? Bowden. Y derrotará a Bowden, supongo. Decía la hechicera que ya no hay marcha atrás después de esto, así que posiblemente sea el final. Lo cual me hace ilusión, me hace bastante ilusión ver ya el final del juego, a ver qué ha pasado con Vera con la sacerdotisa, y cerrar este arco argumental y este bonito videojuego. Cuando me lo termine, si nos lo terminamos hoy, os daré mis impresiones y, bueno, mi conclusión. Sobre lo que es Omensight, o lo que ha significado para mí, ¿vale? Aquí lo, amigo. Vamos. Pa, 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 pa. A ver, espérate, que me hago con los controles otra vez. Vale. Estoy listo. Apártate, coleguita, que esto es trabajo de profesionales. Punto de no retorno. Si lo deseas, puedes hablar con Ludomir para que regrese al árbol de la vida. Podrás regresar desde allí hasta este punto. ¿Quieres continuar? Sí, esto es el final. Tiene toda la pinta. ¡Hola! No puedo hacer nada. ¡Qué, qué, qué gratuito esa hostia! ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahí? Si dejas pasar demasiado tiempo entre ataques, empezarás a perder energía. Empezar. Sí, let's go. ¡Hostia! Es un mundo retorcido, ¿eh? El mundo de Bowden. ¿Si hay esta espada? ¿Cómo? ¿Me he quitado mi espada? No puedo atacar, ¿eh? Bueno, queda... No puedo hacer nada, realmente. ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! No puedo utilizar ninguna magia, no puedo pegar, no puedo utilizar el desplazamiento, nada, ¿eh? Solo moverme y saltar. ¡Ay, Dios! Da la sensación de que no va a llegar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, bueno. Yo acabo aquí, si no puedo atacar. No puedo, ¿eh, gente? Que no puedo pegar, no puedo pegar. ¿Me piro? ¿Ha muerto alguien, eh? Déjame. Hay que oír, hay que oír, hay que oír. ¡Ay, Dios! ¡No llego, no llego! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Dios! ¿Qué cojones es este sitio, tío? ¿Qué cojones es este sitio, tío? ¡Coño, Vera! ¡Qué fea eres, amiga! ¡Menas cejas tienes! Sí, la necesito. ¿Qué me está dando su cetro? ¡Me da Claydon! Solo es una sombra, dice. ¡Oh, Dios! Una memoria. ¿La primera memoria es esta? Os la dejo, ¿eh? Como siempre. Por si la queréis leer. Ahora tenéis. ¡Oh, Dios! ¿Qué cojones hace one shot? ¡Esto está rotísimo! ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Coño! ¡Au! Un momento, que me muero. ¡Me he muerto! ¡Me revientan! Bueno, me he dejado hostiar muy gratuitamente, en verdad. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué gratuito ha sido esto! Tío, ataca demasiado deprisa, ¿eh? El enemigo. ¡Coño! ¡Me he equivocado de botón! Voy a morir otra vez, ¿eh? Estoy a dos golpes. ¡Buah, tío! ¡Qué gratuito! Es que... No hay manera de moverte cuando... ¿Sabes? Cuando acaba la cinemática. Estás como en medio segundo sin poder moverte. Pero ellos sí te pueden atacar a ti. Es muy gratuito. Tiene que pegarle a este, tío. Es que no puedo, tío. Atacan demasiado rápido. A ver, Harry. Espabila un poco ya, tío. Todo es quejarse. Todo es quejarse. Venga, va. La cosa va bien. No recuerdo en qué dificultad puse el juego, ¿eh? Fuera de aquí. Cuidado. Madre de Dios. Ahora sí, ahora sí, gente. Madre mía. Como te luchas, Harbinger, hazlo. Todavía no heظó. Escuché que Rodin usen miedo y dubla como armas. A lo que son las armas. Ves. Vete de Probe en dubla. La parte de Voden que ha escapado Va a volver a defenderse ¿Qué? ¿Qué cojones? Parezco yo, eh Toda esta área es inestable Toda esta área es inestable ¿Dónde está Voden? ¡Hostia! ¿Qué cojones, tío? ¿Eso no es justo? Que sí, coño Es como una Harbinger corrupta, eh Dios Pues mi vida se fue a la mierda ya, eh Muerto, tío ¡Eeeh! ¡Ja, ja! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío, hay una manera de quitar esto Me está tilteando ya Vale, perfecto Ahí lo he hecho bien ¡Mierda! Eso fue injusto ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! Me está pareciendo injustísimo el jefe A ver, tengo un plan ¿Dónde está? ¡No me jodas! Vale ¿What? ¿La que te he dado ahora? Un momento, eh ¡Dios! Dios, la que te he dado Por favor Quiero curarme Curación, por favor ¡Venga ya, hombre! Y encima me las pones Donde no puedo cogerlas ¡Ay! ¡Dios! ¡Aquí! Voy a intentar matarle así, ¿vale? Con la cúpula de tiempo ¡Venga ya, tío! ¡Venga, pero me cago en mi puta madre! Vale Vale, bien ¡Joder, macho! Estoy sin plataforma ya, tío ¿Dónde está? Bien, bien, bien ¡Loco! Ya le pillé el punto, eh Al principio me estaba tilteando ¡Qué flipa! Pero ya le pillé un poco el punto Vale, estoy a tope, estoy a tope Está rinconado ¿Dónde está? Estoy dando una puta paliza, hermano ¡Oh, señor! ¡Dios! Bence de nuevo ¡Ah! Mi turn Lo metjo Mi turno Lo metjo Ko fui prestas Por una razón Por otra razón Por otra razón No tengo he olvidado Sin Nada Pero una Al once Pantale La friar Udimi Lo meto Lo meto Y no Cohen Lo meto Lo meto Lo meto Lo meto Ca Freddy Lo被 Wow. Pero la victoria llegó a un precio triste. Bratacar hizo el ritual de mortales y se convirtió a la mortales permanentemente. Nuestra de este poder nuevo encontrado, los mortales destruyeron los invaders de Pagarian, forzando una truza con el Empire. Los mortales se convirtieron un rey exacto, mucho como el Emperor Indric. Y el Deathless fue adorado y miedo a todos los rhodentianos. Pero la victoria fue asesinada por la mortales en una batalla. Los soldados se instituieron un memorial para nunca olvidar la esperanza del general y la fervor en mejorar su nación y su bienestar. El Emperor Indric fue asesinado por los adoradores de Pagarian, mientras buscaba por Cladden. Un nuevo Emperor tomó su lugar y asesinó un periodo de paz en Pagarian. Al menos por un tiempo. Ludimir tomó su tristeza hasta una terrible noche cuando cayó a su muerte. Un accidente de desesperación, los rumores han dicho. Como si... ...Vodin fue vuelto a su prisión eterno, sí. Pero todavía me preocupo por nuestro mundo. Vodin hará nada más que esperar a otra oportunidad para escapar. Yo espero que tú también, Harbinger, esperas y estén listos para tomar armas contra esta fuerza de la profunda. Y continúe a ser nuestro final rampart contra la oscuridad. Logro desbloqueado. Asesina de Vodin. Pues ya está, ¿no? Empezar partida. ¿Qué pasa si empezamos de nuevo? A ver. Como curiosidad, ¿eh? No sé. Pay attention to cracked walls. What? Ah, posiblemente es el momento antes de ir a por Vodin, quizás. ¿No? ¿Es el momento antes? A ver. Y no subo de nivel, tú. Vale, sí. Supongo que es el momento antes, ¿no? Vale, sí. Bueno, gente. A ver, el juego me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado, es evidente que el juego me ha gustado. Tenía una historia realmente buena, bastante enrevesada. Y con giros argumentales muy interesantes. La mecánica de volver atrás en el tiempo y cambiar las tornas, cambiar los hechos con diferentes acciones. Eso me gusta bastante, ¿vale? Porque le da mucho juego y mucha chicha a un juego que si lo haces realmente lineal es realmente corto. Si lo haces lineal es muy corto. Lo único que no me gusta del juego es el combate. Creo que el combate es una herramienta añadida como para alargar la vida del juego porque no tiene ningún aspecto trascendental en el gameplay, ¿vale? Es más como un pequeño desafío entre escena y escena, ¿vale? Como quieras llamarlo. Para que se te haga un poco más ameno y que no pienses que has pagado por un Walking Simulator, ¿vale? Que es realmente la sensación que a mí me da. O un poco aventura gráfica. A mí un juego de aventura, plataforma o rol, yo no lo he sentido como tal, ¿vale? Jamás he sentido el juego como si fuese un juego de ese estilo un hack and slash o algo así. No lo he sentido para nada. Lo he sentido más un Walking Simulator o una aventura gráfica si somos un poco flexibles con el término, ¿no? Me ha gustado mucho, así que podrían haber pulido un poco más. Si hacen una continuación, ¿vale? Habrá que Rattica supuestamente es una inmortal y ha pasado todo lo demás. Muy trágico el final, por cierto. Quizás los finales se puedan cambiar con tus acciones, con las cosas que hagas con los diferentes personajes. Desbloqueándolo todo, igual. Porque me parece muy trágico que Ludomir haya sido asesinado. Que Draga también. Incluso Indrik. Y que Rattica sea ahora la líder. Y sea una tirana. O sea, no sé. Un poco trágico el final. Quizás se puede cambiar y hay diferentes finales. No lo sé. Pero... Pero vamos. Para mí el juego es un bien. Si tenemos que darle una nota del 0 al 10, le doy un 6. La verdad. Porque me ha gustado. Realmente me ha gustado la historia. Pero... Podría ser un Walking Simulator o una aventura gráfica sin más. ¿Vale? Simplemente avanzando, viendo escenas. Tomando decisiones. En plan, ¿de por dónde vas? Por aquí, por aquí. ¿Qué diálogo eliges? ¿Este o este? Y ya está, ¿sabes? Porque el combate queda en un segundo plano que a veces resulta hasta frustrante. Porque a veces no te responde el personaje. Algunos ataques son demasiado rápidos como para esquivarlos y te frustras. Y... No sé. Creo que queda en un segundo plano. No está bien hecho el tema de las habilidades. Subir el nivel. Es lo que os digo yo. Me parece un añadido. Simplemente para que el juego no se te haga tan monótono y repetitivo. Y... Y carente de contenido o carente de jugabilidad. Puede ser. Pero bueno. ¿Os lo recomiendo? Sí. Pero... Antes de gastaros dinero en este juego os recomendaría muchos juegos más. Es evidente. O sea, sin ninguna duda. Y de este estilo os recomendaría cualquier otro. ¿Vale? Pero bueno. Me ha parecido un juego muy bonito. Hago una historia bastante interesante. Y... Es eso. Para mí es un 6 de 10. Espero que hayáis disfrutado de esta serie. Hasta aquí. Creo que hemos... Han sido 11 episodios. O 12. Estoy muy contento. Primera serie terminada del canal. Aunque he de decir que no subiré más Graveyard Keeper. ¿Vale? Quizá muchos de vosotros la estéis esperando. Pero no la subiré más. No me gusta el juego. O sea... Bueno. Al principio me gustaba. Pero lo que no me gusta son los juegos de gestión de recursos. De farmear cosas y tal. Y... No acabo de pillarle el truco a esos juegos. ¿Vale? Demasiado... Demasiadas cosas a tener en cuenta para mí. Tenía que comentároslo en el último episodio quizá. Pero... Bueno. Ya os lo comento por aquí, gente. Si no, pues en la pestaña Comunidad. Documentarios. O lo que sea que tenga YouTube. Espero que hayáis disfrutado de esta serie. Prontito si hubiera una nueva. Quizá AISA. O quizá un juego de este estilo. Diferente. No sé. Recomendadme cositas en los comentarios. Me habéis dicho mucho Hyper Light Dimension. ¿Se llama, creo? Hyper Light o algo así. Puede ser ese. No lo sé. Y... Poco más, chicos. Nos vemos en otra serie. Y hasta otra.